Por su vez que sí, también va a dar un programa para Producciones Martínez en videofinicaciones directamente desde Cuellastet, Chuchatina, Hidalgo y en Radejano, allá en el Estado de México en las contrataciones directo con Producciones Martínez Y señor, ahí estamos, ahí estamos, va a seguir, seguir continuando para que ustedes lo bailen, lo voce con el grupo Ángeles del Amor ¡Vamos! ¡Sí, señora! ¡Vamos a seguir bailando! Por su vez, sí, vámonos a bailar, vamos a disfrutar al ritmo de la guitarra, ¡Ritmo! ¡Que suene bonito! Inicie más o menos de esta manera ¡Y sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí se siente bonito, bonito, lindo! ¡Ven, ven! ¡Aquí se siente bonito, 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 lindo! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí se siente bonito, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!